Ay Diosito, ¿cómo tú no vas a cumplir mis sueños de yo ser altita? Marco siempre tuvo un sueño. Yo cantando bachata, mi sueño de toda la vida. Un día, ese sueño empezaba a hacerse realidad. Yo soy un descubridor de talentos y puedo hacer tu sueño realidad. Tú le pega a la bachata. Yo de altita, bachatero, cantante profesional, pasé famoso. A ti es que maté un grupo. Un grupo de bachata. ¿Tú conoces algunos músicos? Sí, sí. Donde yo llevo el vehículo mío, Aquaman. Allí hay un mecánico. Es mecánico. El tipo es un artista. Hay otro que no es amigo mío, sino amigo del mecánico amigo mío. ¿Y si no va mal? ¿Y si se va a pique mi negocito porque yo está privando el bachatero? Marcos, Tommy y Carlitos tienen algo en común. Yo soy ñoño con la bachata. Y si queremos buscarlo a Paquita Ná del Barrio, es con bachata. Su amor por la bachata. ¡Bachata Love! Bienvenido al mundo del espectáculo. En mí no queda nada, nada de nada. Y si quiera una huella, el cuerpo me mata. Roberto Ángel. Es de madrugada, mi hija. Hasta los ladrones están descansando. Duérmete. Fausto Mata. Ramona, tengo yo esta noche. Necesito bañarme y pasarme el blower. Manolo Osuna. Te tocamos tres o cuatro. Sí, si no te gusta, te espera que yo me vaya y saque el grupo a la fuerza. En una comedia llena de fama y fortuna. Viviar con la belleza no es nada fácil, sino pregúntamelo a mí. I Love Bachata. I Love Bachata. I Love Bachata. ¿Qué I Love qué? Yo amo la bachata. ¿Cómo cambiaría tu vida si te convirtieras en un artista rico y famoso? Tú te imaginas, tú de artista. Pero tú me echas ese cuento de noche para acá como doscientas veces. I Love Bachata. Una película de Roberto Ángel Salcedo. Oh, no, no. Pepe, Pepe. Señores, me van a tumbar la córnea. Desde el 27 de octubre. Cante el himno y acuérdate. Ra, ra. Que borré. Solo en cines. Bachata.